¡Bien! ¡Oh, oh, señor! Esta vez estamos con otro del amigo, con todos los intereses ¡Uh! ¡En la Sanquí, a la vecina! ¡Ahí te pasa abajo, con oficio de cartón! ¡Para hacer la voz de un pueblo, ser sumido y retromador! ¡Es el mundo imprenable, de otros restos de glamour! ¡Es canto de viento, no, de viento, no, tido y luchador! ¡Soy el chapéu, señor! ¡Es el mundo al galoar! ¡Se te va a ser el ato! ¡Navares y no canta! ¡Soy la ley, soy la lampa! ¡A la mano a la mano en tu piel! ¡Soy el chapéu, señor! ¡No hay fruco, sino el rey! ¡No hay fruco! ¡No hay fruco! ¡Uh! ¡No hay fruco! ¡No hay fruco! ¡No hay fruco! ¡No hay fruco! Mi chaco, con el lloro volveré a ser luna en tu ventana Para el robo de la miel, soy el chaqueño, señores Y se encarga el bar, se llena de cenar La golecita, la golecita, la golecita, la golecita Soy la ley y soy la trampa, a la saca de tu piel Soy el chaqueño, señores, los chucos y no me veré Soy el chaqueño, señores, los chucos y no me veré La golecita, 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 la Gracias.